Bienvenidos a ¿Cómo están? Como saben yo siempre reviso sus mensajes, sus comentarios, las cosas que me van pidiendo para videos Y ya hace varios días que me están pidiendo mucho que hable sobre Alina Moore Esta chica que estás viendo acá, me la estaba mencionando un montón Lucas, habla de Alina Moore, en TikTok están vivo hace meses Está secuestrada, la obligan a grabar Me llamó mucho la atención, me puso a investigar Y si, como lo querían, acá les traigo video del tema Que como ya hice con otros casos en mi canal, hoy les traigo el caso resuelto Por favor, quédate hasta el final del video que te voy a contar toda la verdad sobre esto que está pasando Antes de empezar con todo, muy importante, suscribanse al canal y activen la campanita si se entera cuando subo video Vayan a seguirme en Instagram y etiquetarme en una historia de que estás viendo este video Yo voy a estar siguiendo varios que lo hagan Comencemos con este caso de Alina Moore ¿De qué trata todo esto? Como la mayoría de los casos que últimamente aparecen, esto está ocurriendo en TikTok Y ya mismo les quiero mostrar la cuenta de esta chica Es esta que estás viendo en pantalla Y no para de crecer en seguidores, una locura Hace muy pocos días, cuando ustedes me la nombraron, tenía un millón de seguidores Y en menos de una semana, casi tres millones de seguidores Y si te preguntas por qué creció tanto, es porque muchos estamos hablando del tema Por este misterio que se generó Por lo que tenemos entendido, Alina Moore es de Rusia Hace mucho tiempo que venía subiendo TikToks Que no tenía nada extraño Subía algún que otro challenge Bailes con canciones que están de moda Y el antes y el después El momento en que se empezó a hablar de ella Y la gente a crear teorías de todo tipo Fue cuando nos encontrábamos con esto que estás viendo acá Alina Moore estuvo en vivo aproximadamente tres meses sin parar Y estoy hablando en pasado porque esto acaba de terminar Nosotros ahora si entramos a su cuenta, nos vamos a encontrar que no está en vivo Que ya terminó Pero durante los días y los meses anteriores Todo el tiempo estaba en vivo Y es algo que llamaba bastante la atención Amigos, una pequeña aclaración En el momento que estaba grabando el video Me fijé y ella no estaba más en vivo Pero ahora mientras estoy editando Me doy cuenta que otra vez empezó Así que depende del momento en que estás viendo este video Esta chica puede ser que esté en vivo nuevamente ¿Cómo lo está ahora? ¿Será que otra vez va a estar meses y meses sin parar? Ya sabemos que es súper normal ver directos de 24 horas De 48 horas y más Pero amigos, estamos hablando de meses ¿Cómo estás en vivo meses? Así que acá comenzaron las teorías De que ella estaba siendo obligada a estar en vivo La gente cuenta que en los directos Muchas veces se la veía preocupada Se la veía muy mala esta chica Como que algo raro había Pero este misterio se fue haciendo cada vez más grande Porque durante estos meses que Alina estuvo en vivo Muchas veces cuando intentábamos entrar a sus directos En lugar de aparecernos ella hablando hoy en su habitación Nos apareció una pantalla todo el tiempo que decía cargando Exactamente igual a cuando querés entrar a un directo Y justo está fallando internet Y tarda en cargar Y queda ahí esperando Bueno, exactamente esto pasaba Y no era problema de internet Internet te podía andar perfecto Pero vos entrabas y cada tanto te aparecía esto Y a partir de esto la gente sacó una teoría Exactamente igual que Tokinobama Que por si no se acuerdan o no tienen idea que es esto Es una aplicación que hace un tiempo Habíamos hecho video en mi canal De que esta aplicación te observaba Te escuchaba Y que las personas que se bajaban esta aplicación Tiempo después se daban cuenta que los estaban observando Con camionetas blancas en la puerta de su casa Eso amigos lo habíamos investigado hace tiempo Y obviamente yo desmentí todo Les hice el caso resuelto Porque la gente se bajaba la aplicación Y después tenían miedo Pero no, era todo falso Claramente no iba a pasar nunca nada de eso Por bajarte una aplicación No te iban a venir a buscar Y le nombré esto de Tokinobama Porque con esto del directo eterno de Alina Moore De que cuando entrabas a veces te aparecía la imagen cargando Las personas sacaron la teoría De que durante el tiempo que te aparecía la imagen cargando Esta cuenta te estaba robando datos Te estaba mirando por la cámara Y te estaba escuchando por el micrófono Y al igual que la otra aplicación Supuestamente si vos permitías esto Algo raro te iba a pasar Ibas a notar cambios en la puerta de tu casa Así que por todo esto La gente que se enganchó con este caso Que cada vez que podían entrar En el directo eterno de Alina Tapaban su cámara y su micrófono Para evitar cualquier problema Y amigos esto no es todo Les quiero contar más cosas Que hicieron que se haga tanto misterio Resulta que Alina aparte de haber estado En un directo eterno que duró meses Ella empezó a publicar varios TikToks Varios videos En donde aparecían otras personas Videos como estos Ya vieron que es algo muy extraño Y claro obviamente Se llenó de comentarios De teorías De que estas personas Tienen Alina atrapada Que la obligan a grabar videos Y estar en directo eternamente Estos videos son muy similares La persona que aparece junto a ella Va cambiando es otra Y lo que reforzó mucho esta teoría Es que la gente le comentaba Que da alguna señal Alguna señal de que la tienen atrapada Por ejemplo una persona le dijo Que si está atrapada Para darle una señal En el próximo video Se vista de Rosa Y ella lo terminó haciendo Esto no pasó una vez sola Sino que muchas veces Con diferentes colores de ropa Y hasta con señas Que la gente le pidió O sea que ella estaba dando la señal Y iba a entender a todo su público Que si confirmado La tienen atrapada Y cada vez se la venía viendo Con más gente Diferentes personas Que le hacían lo mismo Hasta el punto de ser un grupo Ser muchos Y ahora como siempre me gusta hacer Les traigo el caso resuelto Les cuento toda la verdad Sobre Alina Moore Todas estas teorías De que si entrabas al directo Que estaba cargando Te estaban robando información Que después te venían a atrapar Que ella estaba atrapada Siendo obligada a grabar Todo esto que se creyó Y que la hizo tan conocida Por este misterio Es totalmente falso En este caso amigos Se suman a la lista De todos los que fueron Exactamente iguales De personas que fingieron Estar atrapadas Y siendo obligadas a grabar Para simplemente ganar fama Que la gente hable de ello Como uno de los clásicos El caso de Marina Joyce Que tiene un montón de tiempo Y que a partir de esa chica Muchos fueron haciendo lo mismo Por si no sabían estar en directo Estar en vivo en TikTok Te hace ganar dinero Y esta chica hizo un directo De meses Algo que la hizo ganar mucho dinero Y hacerse súper popular Por todo este misterio De que estaba atrapada Igualmente te estarás preguntando ¿Cómo hizo Lucas Para estar en vivo meses? Es imposible Bueno amigos Se descubrió que era un loop Era como se dice Un falso vivo Ella usaba una grabación Súper larga Y estaba constantemente en loop Porque si no claro Es imposible estar tres meses ahí Así que el directo estaba en loop Era falso Y ahora bien ¿Qué pasa con estos videos? Donde la veíamos con estas personas Y supuestamente ella se veía incómoda Y que también daba señales De que estaba atrapada Confirmando estas teorías Con la ropa Con las cosas que se iba poniendo Al igual que lo demás Era todo falso Todo amigo fue una estrategia Para hacerse conocida Para que la gente se crea todo esto Que hable de ella Y en los videos estos Estaba actuando Resulta que Alina Moore Como muchos hacen Y su team Se juntó en una casa Y empezó a grabar un montón de videos Con este grupo que formó Y bueno Se agarraron de esta idea De que estaba atrapada Para crecer rápidamente Y como pueden ver acá Su TikTok está enlazado a su Instagram Y si nos vamos a su Instagram Podemos ver que está súper bien Vida normal Ahí con sus amigos Pasándolo de fiesta Nadie está atrapado Y es más Ella dijo que en Instagram Muestra su vida real O sea que todo esto de TikTok Era una actuación Era para que la gente se lo crea Así que amigos Tanto que lo querían Acá les traje el caso resuelto Se van de este video Con toda la verdad Así que comenten Que opinan de todo este caso Si te lo habías creído O pensabas que era falso Y... No te lo hagas Se me subieron Bueno amigos Muchas gracias por haber gustado el video Por compartirlo Suscríbete al canal Activa la campanita No te olvides Así te enteras cuando subo video No olviden seguirme Así que nos volveremos en la próxima Cuídense Yo soy el Cajetel Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!